¿Qué desgracia padecer? Este infierno una vez más Por favor yo quiero paz Déjenme Qué espectáculo falaz Pretendientes por doquier No entienden que no me quiero casar Francisca, te presento el excelentísimo e ilustre caballero español Don Bernardo Escudero y Reguera Para ser una mujer de sociedad Frecuentar solo gente de calidad No hay mejor que un español peninsular Que la lleve al altar La tradición familiar Usted me hará continuar Que honra mis plazones Será el ángel de mi hogar Creo que voy a bostezar Hijos por montones Yo le garantizo sana diversión No nos perderemos ni una procesión De mi brazo Usted será esposa ejemplar ¿Y qué ejemplo hay que dar? Francisca, el joven ha venido desde París Para conocerte Te presento al conde francés Etienne Gilbert Eugène de Villa Jacques Oh la la, s'il vous plaît Buenas noches mademoiselle Parlez-vous francés No me cierre Como rey Óyese Seré su profesor Del idioma de amor Amor Tengo tierras borde aquí Tengo cultura y poder Y soy muy apuesto Miñedos en Sauvignon A hija don de Napoléon Que hombre tan modesto Pomparemos salpigal y montparnasse Brindaremos cada noche con champón Vestirá siempre la moda para beser Gracias, aquí estoy bien El teniente coronel Agustín Gamarra Mesía O oficial patriota Perdón, oficial Yo poseo muchas tierras En las suelas de mis botas Mi fortuna será El morir o matar Por mi gente y nuestra dignidad Yo he roto corazones En el campo de batalla No conozco París Pero sueño un país Por mi gente y nuestra dignidad Cusco es el Perú Somos yo y tú Libertad la podemos conquistar Yo nací de pie No me arrastraré Tras las botas de un gran militar Soy tan solo un soldado Caminemos lado a lado Si morimos de amor Será con gran honor Por mi gente y nuestra dignidad ¿Qué es esa luz en mi oscuridad? Es un faro que guía Es un faro que guía Un fuego infernal Si me embarco en la noche Y me dejo llevar Cruzaré el infierno o el mar Mi canción es una lanza Es un grito de esperanza Cuando quieras gritar Yo te voy a escuchar Por mi gente y nuestra dignidad Por mi gente y nuestra luz en mi oscuridad Por mi gente y nuestra luz en mi oscuridad Y nuestra luz en mi oscuridad